Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez que rara vez de la no son noticias de provocamos sino que son noticias sobre animal crossing os acordáis que hace unas con dos cuantos días creo que hace un par de semanas os subí un vídeo que fue justo el viernes entonces os subí un vídeo sobre la gran actualización que pretende lanzar nintendo sobre el juego de animal crossing new leaf ya sabéis para que sean compatibles con las amiibo tanto las figuritas amigo como las tarjetas amigo y esta vez pues por supuesto ya se saben nuevas cositas más y por supuesto he encontrado también unas nuevas tarjetitas amigos exclusivas exclusivamente puede decir que en japón es la pena por ahora en japón se podrá disfrutar de unas nuevas tarjetas amigo un tanto peculiares ya que no serán diseñadas exclusivamente por nintendo sino por la empresa sanrio al parecer como podéis estar viendo la imagen aparecen personajes como hello kitty esos esos personajes pues directamente no va a aparecer en animal crossing new leaf pero porque no son personajes de animal crossing sino que estos nos desbloquearán muebles muebles y objetos exclusivos pues de hello kitty nos desbloquean esas cositas vale están bastante chulas por el momento no se desconoce todavía de cuándo van a salir estas nuevas tarjetitas amigo tanto en europa pero no se sabe todavía ni cuando va a salir al mercado aunque sólo se sabe exactamente en japón pero bueno no os preocupéis que a lo mejor no llegan y llegan muchas más luego pero bueno es lo que tiene es la cosita de la gran actualización de animal crossing como la llamo yo bueno aparte de eso también se ha encontrado una nueva cosita sobre la gran actualización de animal crossing ya que eran cosas de a vivo pues digo se van a traer las tarjetas también en este vídeo vale como ya sabéis el pasado 1 de septiembre nintendo ha confirmado que el 25 de noviembre es decir el 23 en japón ya sabéis que en japón antes sale antes se lanzará una nueva actualización en animal crossing en animal crossing new leaf esta actualización esta actualización se le ha llamado welcome amigo ya que permitirá como ya sabéis integrar amigos en animal crossing new leaf para que para que los vecinos de las tarjetas se muden o incluso desbloqueen nuevos muebles exclusivos como nos pasa con las anteriores tarjetitas amigo exclusivas os puede haber sabido un trailer oficial que se anuncia de un nintendo direct y os lo dejaré en la descripción en el lc para que veáis a ver vosotros en nintendo direct de animal crossing que seguro que alguno todavía no lo ha visto y le encanta la saga de animal crossing luego en él os puedo directamente se confirma que además de las tarjetas amigo que conocíamos hasta ahora también hay unas nuevas tarjetas amigo con nuevos vecinos que se mudarán a una nueva zona del pueblo o sea ya os acordaréis que os dije que va a haber una nueva zona del pueblo que sería donde se mudarán hasta que dijéramos que sí o que no a ese vecino pensábamos muchos que podría ser otro pueblo en animal crossing new leaf pero bueno al ser eso una pequeña actualización y no creo que sea exageradamente grande como para no sé 100 megas por ejemplo 200 megas para crear un nuevo pueblo entonces pues se crea directamente una nueva zona del pueblo que os voy a explicar un poquito lo que viene siendo eso vale estas cartas se diferencian del resto ya que tienen dibujado como que estáis viendo una caravana con eso ya podemos saber que estos son vecinos nuevos y van a salir a la venta estas cartitas en Europa el 11 de noviembre y el 2 de diciembre saldrán en Norteamérica os podéis estaris viendo una imagen en la zona del pueblo en la que se mudarán van a ser estas se ve claramente la caravana y que están ahí esperando a que hablemos nosotros con ellos luego si entramos en las respectivas caravanas que como estáis viendo tendrán diseños exclusivos pues podremos decirle a estos nuevos vecinos que se muden a nuestro pueblo o incluso comprar los muebles que tienen ellos en sus respectivos diseños de sus propias casas está muy chulo y por supuesto pues no solo esto de la nueva actualización sino las nuevas cartas que estáis viendo ya sabemos el nombre de cual va a ser la actualización los nuevos vecinos ya sabéis la nueva zona en donde se mudan que no es ningún pueblo más sino que solo es una nueva zona pues yo que sé como al igual que las casas de exposición de las casitas que son por internet cuando nos encontramos a gente con street pass pues lo mismo será una nueva zona que se añada en la que luego pues se van metiendo coges la tarjeta Amiibo y se van los vecinos ahí y luego pues al cabo del tiempo pues irán desapareciendo para que podamos ir trayendo nuevos vecinos con más tarjetas Amiibo incluso a lo mejor decirle que no y directamente se vaya al día siguiente ya sabéis que cuando a los dos a los un par de días pues habrá un vecino que te diga yo me voy y no sé qué se va y luego viene el que hayamos dicho que venga pero no solo eso también he encontrado lo que viene siendo la carcasa del juego que por supuesto ya ha sido confirmada y es oficial y como estáis viendo va a lucir así es igual que el Animal Crossing New Leaf un pelín cambiado con el Google con Amiibo y el Gulliver en la caravana que está todo chula pero bueno esto no significa que ahora nos tengamos que comprar un nuevo juego de Animal Crossing New Leaf para tener esta nueva actualización ¿vale? así que también nos puedo decir que este esta pequeña juego por así decirlo bueno una pequeña actualización que yo creo que va a ser una gran actualización pero bueno no significa que le tengamos que comprar se puede comprar como estáis viendo se puede comprar directamente el juego ya con la actualización preinstalada como estáis viendo es decir por ejemplo uno que no tenga el Animal Crossing New Leaf y ya que va a disfrutar de las Amiibo pues directamente como en vez de comprarse el Animal Crossing New Leaf pues directamente se coge el Animal Crossing New Leaf de Welcome Amiibo y ya está así ya viene instalada la actualización pero por ejemplo los que nosotros los que ya tengamos Animal Crossing New Leaf ya le hemos comprado pues directamente solo tendremos que entrar en el Nintendo ESOP y descargar la actualización no tendremos que hacer nada más y bueno nada más espero que os haya gustado esta noticia ahora ya sabemos más o menos nuevas cartas Amiibo de lo que ya sabemos más o menos como se van a mudar y todas esas cosas ya sabemos algo más sobre esta gran actualización y sabemos nuevas cartitas que son exclusivas y muchas más cositas ya sabemos el nombre y como se actualizará y todo eso así que solo tenemos ya ganas muchas ganas interesantes ya al menos poder disfrutar de esta pedazo de actualización para volver a jugar Animal Crossing New Leaf como los primeros días que teníamos unas ganas increíbles de poder jugar así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia aunque yo creo que os he alargado pero bueno así que os haya gustado esta noticia de Animal Crossing ya sabéis que cuando encuentro alguna cosita más de Animal Crossing y no encontréis vosotros me dejéis en los comentarios y os haré otro vídeo ya sabéis que el canal es de noticias Pokémon Animal Crossing son gameplays aleatorio random que os hago de vez en cuando así que este canal ya sabéis que es de es mío y vuestro así que si vosotros encontréis una noticia y queréis que la publique me informo más sobre ella y os la publico para que lo veáis todos vosotros o incluso si queréis jugar conmigo también podéis jugar conmigo tenéis todos los datos en la cajita de descripción ya sabéis que si queréis algo en especial me dejáis sus comentarios e intentaré subirlo al canal ya sabéis que podéis elegir lo que queráis así que nada más gracias a todos por el vídeo y vuestros sorpresos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!